Muchas gracias, bueno efectivamente llegó la hora cero, hoy finalmente logramos ver a Lionel Messi entrenar junto a sus compañeros en lo que viene marcando el inicio de una semana muy importante porque está en el presupuesto de los dirigentes, de los aficionados y de muchos medios de comunicación alrededor del mundo que Lionel Messi haga su debut con Inter Miami este viernes frente a Cruz Azul en el primer partido del ICCUP hoy también participó del entrenamiento Sergio Busquets, su primero, el español está en serias dudas de que pueda participar en el partido del viernes entre en alguna posibilidad para el partido segundo del ICCUP que será la próxima semana frente a Atlanta United hoy hay que comentarles que fue un día especial, único en la historia de Inter Miami porque 200 medios participaron del entrenamiento que además fue televisado a nivel nacional con cámaras por todos los sectores, un helicóptero sobre el entrenamiento en los 15 minutos que estaba abierto, de ahí pueden ver la magnitud del evento, la compañía televisora que transmitió el evento decidió poner por 15 minutos únicamente un helicóptero para captar todos los momentos alrededor de Lionel Messi su primer entrenamiento hay que decir también que Sergio Busquets pasó de alguna forma desapercibido pero fue uno de esos hombres que estuvo cercano a Lionel Messi obviamente por la relación que todos conocemos del Barcelona también Joseph Martínez, el venezolano que enfrentó a Honduras recientemente en la fecha FIFA del mes de junio también fue uno de los principales aliados obviamente existe un respeto entre ellos que viene de la eliminatoria mundialista después del entrenamiento de Deportes TBC tuvo acceso a una comparecencia de muy pocos medios con Jorge Mas y con David Beckham a donde se trató el tema de Luis Suárez el uruguayo que está en el radar especialmente esta mañana surgieron múltiples reportes que vinculaban a Luis Suárez con una temprana salida del gremio y vinculación casi que inmediata a Inter Miami pues Jorge Mas le puso pausa a esos rumores dijo que por lo menos hasta ahora no hay conversaciones y esto producto de que Luis Suárez sigue siendo jugador del gremio lo que sí dejó claro es que en caso de que Luis Suárez deje de ser jugador del gremio pueda romper su relación contractual con el equipo brasileño entonces Inter Miami estaría muy pero muy interesado en que pueda participar esta misma temporada no estamos hablando del 2024 estamos hablando casi de una incorporación inmediata así que fue una mañana de mucha información el caso de David Ruiz el hondureño que lo vimos hoy participar del entrenamiento está habilitado después de cumplir la suspensión de Amarías en el partido anterior para hacer de la partida este viernes y Tata Martín así lo requiere muy cercano a Sergio Busquets lo cual es una grata noticia por supuesto no solamente individualmente para David sino hablando también del futuro del hondureño en la selección nacional de Honduras ese es el reporte que les tenemos hasta ahora a la espera de lo que suceda el jueves en la conferencia de prensa y el viernes en el partido Inter Miami frente a Cruz Azul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!